¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El juicio se acerca. Humanos siempre tan asustados, contempla tu vida tal como la viviste. Se acabó, tu señor te invoca. Soy su fiel servidor. Olvidas tu condición, Nephilim. Puede que seas un jinete, pero yo soy un señor de los muertos. ¿Y tu rey exige una audiencia? Este rey no pertenece ahora a la corrupción. Ningún ser vivo puede oponerse. Tú me juzgas mal. Cabalgas sin el respaldo del poder de los sellos. No sobrevivirías ni al reto más sencillo del reino. He derribado al campeón de la arena. Eso solo era un juego, jinete pálido. Hay otras pruebas destinadas al castigo. Habla con la voz de la arena dorada. Pregunta por el sicamerón. Si vives, hablaremos de nuevo. Veamos qué encuentras. No. 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 El renacido del polvo. ¡Suscríbete! 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 Así que has vuelto ¿Qué buscas esta vez? Vengo por el Sikamerón Aunque eso sea posible Le consumiré instante por tu mismísima alma Tengo almas de sobra Cierto Me pregunto Si no son demasiado viejas para arder después de tantos eones ¿Por qué no lo averiguamos? ¿Por qué no 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 averiguamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Serviré! ¡Serviré!